Hoy te voy a contar cuáles son los síntomas más frecuentes que nos indican que un conejo no se siente bien y que está enfermo. Ellos por naturaleza no quieren que nosotros nos demos cuenta que están enfermos. Así que hoy te voy a enseñar algunos síntomas muy frecuentes que tú puedes identificar en casa y que si los encuentras debes acudir inmediatamente con tu veterinario. Recuerda que los conejos son animales muy diferentes a un perro o un gato. Por ejemplo, los conejos no pueden vomitar y no pueden mostrar muchos síntomas que hacen otros animales a los que estamos acostumbrados. Entonces cualquier cambio, si vemos materias fecales blandas, heces, tos, tronquidos, lagrimeos, cambios en la piel, todo esto indica que nuestro conejo no se siente bien y lo ideal...